La danza folclórica se podría definir teóricamente como aquellas manifestaciones dancísticas que representan una comunidad en particular dentro de un territorio geográficamente determinado. Además, la danza folclórica tiene ciertas características, como que es una práctica tradicional o una herencia de la generación anterior. También son danzas anónimas, pues no tienen un autor determinado ya que surgen de un colectivo, y por lo general se interpretan en acontecimientos o conmemoraciones sociales propias de la comunidad que las está interpretando. Sin embargo, en la actualidad, este concepto se encuentra en una seria contradicción, pues los grupos artísticos de danza que interpretan danza folclórica para la escena han creado danzas folclóricas que rompen con todas las características del concepto que les acabo de mencionar, pues estas danzas folclóricas nunca han sido bailadas o interpretadas por ningún campesino o miembro de la comunidad que dice representar. Tampoco son danzas anónimas, pues son producto de la creatividad de un o unos coreógrafos plenamente identificables. Así mismo, no responden o surgen de ningún acontecimiento o conmemoración social. Entonces, ¿qué es la danza folclórica? Bienvenidos al 36º Foro Virtual Latinoamericano de Expertos en Danza, que en este capítulo les trae como invitada especial a la maestra peruana Erika Languasco Calderón. La maestra Languasco es bailarina profesional, exintegrante del Ballet Folclórico Nacional del Perú y del Conjunto Nacional de Folclor de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas. Magister en Educación por el Arte. Es licenciada en Educación Artística con especialidad en folclor. Es bachiller en Educación de Arte y Cultura. Tiene una especialización sobre procesos de gestión enfocados a la realización de proyectos artísticos, culturales y de producción artística. Es directora general de Arte Cacha Producciones. Docente de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas y miembro asociado del Consejo Nacional de Danza del Perú. La maestra Languasco nos presenta su artículo La enseñanza de la danza folclórica para desarrollar habilidades blandas. Y estará conversando sobre este texto con el maestro colombiano Hans Plata. Este artículo, así como todos los que componen este foro virtual, los pueden descargar libremente desde la biblioteca de nuestra plataforma www.danza.co. Y como siempre les recuerdo, ahí podrán encontrar cientos y cientos de artículos, investigaciones y libros sobre danza. Comencemos. Los cambios sociales están generando las revoluciones tecnológicas y digitales. Nos llevan a reinventar procesos de enseñanza, aprendizaje, para hacer frente a esta modalidad virtual. Esto, a su vez, nos permite crear espacios más dinámicos y que el arte también tome un rumbo más significativo en el desarrollo de las innovaciones pedagógicas. En este trabajo exponemos los procesos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las habilidades blandas, donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y descubre estas habilidades por medio de las expresiones artísticas como la danza folclórica, permitiendo que su formación sea mucho más diversa y generando una identificación personal con nuestro acervo cultural. En los inicios de nuestra humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad de expresarse por medio del cuerpo, emitiendo sonidos y esto ha permitido que se genere un lenguaje no verbal que ha terminado en su principal forma de comunicarse. La danza tiene una connotación mágica, ya que se danzaba para agradecer a las fuerzas sobrenaturales y en honor a los dioses que gobernaban la naturaleza. Se danzaba de manera espontánea, desordenada, del cual surgieron poco a poco movimientos rítmicos que fortalecieron su forma de comunicarse, cantos e instrumentos primitivos. Con ello, cambió el miedo a lo sobrenatural y la danza empezó a cambiar de mágica a ritual y al servicio de la religión. Más aún, constituyen parte de la diversión popular en la que existe la participación colectiva. Esto ha generado un cambio importante para toda la persona que tiene experiencia con ella. Esto ha permitido que la danza, a través de su historia, se consolide como un elemento de gran valor cultural y ha facilitado la toma de conciencia por nuestras manifestaciones culturales, las mismas que nos relatan esas tradiciones que nos son útiles para tener identidad y fortalecer nuestro arraigo cultural. Lo cierto es que en estos tiempos que se dan los cambios y muy rápidamente estamos sumando nuevos retos, van de la mano estas con la innovación. Por ello, hay que adaptarnos a ellas para poder estar a la vanguardia de la satisfacción de nuestras propias necesidades. La enseñanza de las expresiones artísticas, como es el caso de la danza folclórica, también se va adaptando a estos cambios. Más, siempre pensando en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que éstas sean significativas y permitan desarrollar sus habilidades con el entorno. En el libro sobre ritos y fiestas, origen del teatro y de la danza en el Perú, elaborado por la señora Vázquez Rodríguez Chalena, en el año 2007, nos permite darle un sustento al por qué debemos considerar como derecho sociocultural al arte, en nuestro caso, la danza. Ella nos refiere, la danza es parte del derecho a la cultura, por ser una forma básica de expresión y de comunicación humana. Una forma especial de trabajo, que es el trabajo artístico, que da orden al movimiento en el tiempo y en el espacio. La práctica de la danza permite desarrollar técnicas precisas del movimiento corporal, que ayuden a fortalecer y dar armonía al propio cuerpo. La coordinación de movimientos corporales desarrolla las propias capacidades orgánicas y la disciplina. En la práctica, permite potenciar o adquirir destrezas. La práctica de la danza permite afianzar la identidad sociocultural y la condición del ser humano, su derecho a la creatividad y libertad. En este caso, la enseñanza de la danza es de interés en el nivel superior de la formación educativa nacional. Esto genera un acercamiento a nuestro acervo cultural y le proporciona un dinamismo a la formación académica profesional y, a su vez, su práctica pone en evidencia el trabajo y el desarrollo de nuevas potencialidades corporales, creativas y sociales. He aquí que la importancia de las danzas y la enseñanza de las artes, en general, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de habilidades brandas para que los estudiantes lleguen a entender los mundos sociales y culturales en los que viven y que puedan relacionarse con una motivación personal de comunicación con su entorno. Así, Eflam Friedman Strupp, de 1996, sostiene que el principal objetivo de la enseñanza del arte es que los estudiantes lleguen a entender los mundos sociales y culturales en que viven. Estos mundos son representaciones creadas a partir de cualidades estéticas de los medios artísticos. Para entender cómo estas cualidades llegan a producir significado, es preciso que los estudiantes se enfrenten a ellas en su propia experiencia con diferentes medios. Debido a estos cambios sociales y, sobre todo, a la transformación digital que hemos llevado a este tema, que nos ha llevado a este tema de la pandemia, tenemos que reinventar nuestras habilidades y tomar conciencia que es necesario que debemos poner en práctica. Considerando importante, dentro de las enseñanzas de estas expresiones artísticas, como en el caso de la danza, debemos tomar la iniciativa para incentivar y enfatizar el desarrollo de las habilidades blandas y fortalecerlas mediante la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, esto a su vez, de forma virtual. De esta manera estaríamos contribuyendo a la formación integral de los estudiantes, en este caso, universitarios. Bueno, qué placer oírla usted leer su artículo y ese planteamiento tan maravilloso alrededor de la danza, de los cuerpos que danzan y de esta presencia de estos en la escuela. Maestra, mil gracias por compartirnos ese artículo. Y yo quisiera que charláramos un poco alrededor de cómo históricamente el cuerpo ha trabajado esas habilidades blandas, esas competencias interpersonales, pero también cómo esta danza folclórica, por ejemplo, que usted menciona, se ha ubicado en el contexto de la representación. ¿En qué momento usted encuentra, dijéramos, esa importancia de encontrar un equilibrio entre las dos? Bueno, realmente la danza en general, la danza universal, tiene un contexto social, cultural, ¿no? Hablando ya de esta magnitud, de lo que significa danzar. El ser humano, la gente y todas las personas que estamos inmersos a esta sociedad, pues danzamos, nos movemos de manera natural. Por ende, dentro de esta forma de comunicarnos corporalmente, hace que el ser se manifieste y busque también esos encuentros con los otros cuerpos, que es un objetivo y es una dinámica que genera la danza universal. Y si hablamos del folclor, enfatizando un poco la especialidad que tengo como maestra de danza folclórica del Perú, pues el contexto ya es mucho más diverso todavía, porque estamos hablando de la historia, de costumbres, de toda una tradición que va calando en esos cuerpos que nacen en ese contexto con mucha vitalidad, con mucha energía, con mucho dinamismo. Ya cuando se pasa al tema de la formación, hablando un poquito de la parte académica, si hablamos de estos cuerpos profesionales de la danza, ya tienen un contexto mucho más, no sé si está bien dicho decirlo rígido, pero sí un poco más estandarizado, porque va a formarse para un fin, que es transmitir lo que en el contexto real tiene como la danza folclórica del pueblo, de la comunidad, se va a empezar a enfocar estos mensajes en relación a este contenido histórico que tiene nuestras comunidades, hablando especialmente del Perú. y que estos cuerpos van a entender que las posturas, la musicalización, el espacio académico de la danza es un poco más frío, un poco por decirlo así superficial, ya que no se encuentra en el in situ esta persona o este cuerpo para poder interpretar y representarlo a través de ella. Y si hablamos ya de la formación de personas, no por divertimiento o entretenimiento, toman la danza solamente por ese lado, sino también es una manera de tener una posibilidad de expresarse. Y si toman en consideración la danza folclórica como un medio para poder desarrollar de manera expresiva algún sentimiento, emoción, necesidades, pues esta representación ya viene un poco más personalizada, a pesar de que hay un contexto histórico, cultural, que viene de la mano con la parte contextual de una comunidad específica, hablando de la danza folclórica, y que esta persona es citadina, fuera del lugar de donde proviene esa danza, aprende este mundo que es ajeno a su forma cotidiana de vivir. Por ende, hay una representación bastante significativa para que se pueda considerar que ese desarrollo de estas habilidades fomentan ese encuentro de lo que de repente para una persona de la ciudad es ajena, ya hay un encuentro un poco más íntimo a la hora de darse a conocer la danza y movimiento, y pasa por su cuerpo para poder expresar un nuevo sentimiento, una nueva emoción, ¿no?, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su realidad. Maestra, hay una cosa muy particular que usted nos señalaba hace un rato en su lectura y que nos amplía ahora, y es la importancia de las emociones, las sensaciones y la construcción con el otro, con los otros cuerpos. A mí, ese escenario que nos obligó la pandemia de los cuerpos a través de la pantalla, cuando nos alejaron del contacto, porque pues había mucho peligro, entonces la danza, mencionaba usted hace un rato, tuvo que resignificarse. Yo quisiera que nos contara un poco más, porque la experiencia aquí en Colombia, a pesar de que esas plataformas ya existían, fue un poco también experimental, ¿no?, por entrar allí a reencontrarse y a entender desde otro lugar los cuerpos que aparecían aquí en estas pantallas, ¿no? Incluso nosotros mismos estamos apostándole ahora mismo a ese diálogo entre usted y yo, a tener una distancia enorme, pero estamos aquí mismo en contacto también. Yo quisiera que nos contara un poco cuál fue su experiencia con esa virtualidad y la danza folclórica, en este caso, que siempre nos está pidiendo un diálogo directo, ¿no? Sí, claro, nosotros aquí, pues, un poco enfatizar el fin de, ¿no?, ¿a qué queremos llegar nosotros con el aprendizaje de la danza folclórica? En mi caso, yo soy docente universitaria y tengo a cargo estudiantes que no están formándose para ser danzantes de danza folclórica. El reto es todavía doble, porque acá ahí no solamente es darle la danza por la danza sola, sino tratar de enamorarlos de lo nuestro a través de ellas, ya que estos estudiantes vienen de la parte académica con otro perfil profesional. Son psicólogos, se están formando para psicólogos, administradores, economistas. Entonces, ahí tengo una gama de profesiones académicas, pero en la parte ya más de la formación emocional que cada ser humano tiene en estas experiencias académicas para su beneficio, por decirlo así, la danza aquí como experiencia, pues, tomó un realce importante en función al bienestar del estudiante para que pueda, de una otra manera, reinsertarse a este sistema educativo, pero con la versión virtual. Entonces, nosotros y ustedes, y creo que todo el mundo, se ha tenido que inventar, reinventar, rehacer, deshacer y hacer de acuerdo a la necesidad. No solamente por la parte académica, sino en la parte ya netamente del dictado, de la sesión que uno empieza a experimentar. Para mí, el reto ha sido poder entender virtualmente que el cuerpo por fuera de mi distancia es un cuerpo, en el caso de estos estudiantes, por hacer todo. Experiencias, distancias también. Porque he tenido alumnos de, yo vivo en Lima, en la capital del Perú, he tenido estudiantes de diferentes partes, desde el Perú, departamentos en especial, y su contexto totalmente distinto. Mientras yo estoy acá enclaustrada de una cajita, ¿no?, de fondo blanco, medio espacio que tengo en casa, otros, sus realidades eran distintas, en un campo abierto, en una sala inmensa. Entonces, todo eso ajenaba un poquito o me involucraba más a poder pasarme por la pantalla y entender visualmente en qué contexto cada estudiante está. Eso es uno. Por otro lado, la parte virtual, la tecnológica, ¿no? Entender que la tecnología nos puede, hasta cierto punto, favorecer, pero también tiene su contraparte. Porque si estamos hablando de la parte de imagen, pues teníamos que transformar visualmente la derecha, la izquierda, adelante, atrás, vuelta a la derecha, contra vuelta, mil cosas dinámicas y momentos de procesos danzarios para llegar al fin de pasos, una secuencia, construcción, coreografía personalizada, ¿no?, porque ya son individuos que cada uno está en su espacio. Una secuencia, de una u otra manera, muy básica, porque me sentía limitada totalmente a no poder estar al 100% físicamente, y creo que eso ha sido lo más dramático para nosotros que estamos acostumbrados a danzar de la mano, a abrazarnos, a girar al otro, sentir la energía del otro. Entonces, trataba de ser la otra persona que estaba al ladito de cada uno, con mi voz. Claro, usted ha señalado una cosa sumamente clave, maestra, es la percepción del cuerpo que es distinta en una presencialidad a esta virtualidad, y también el concepto de intimidad, ¿no? Como usted señala que ahora, desde estos lugares virtuales, nosotros podemos adentrarnos a los espacios que eran en principio muy privados, ¿no? Entonces, eso es sumamente clave. A mí me parece, maestra, yo sigo allí como hurgándole para ahondar un poco en su tema. Yo quisiera saber, desde esta percepción corporal, y como los cánones del folclor nos imponen ciertas formas, ciertos sistemas, ciertas sistematizaciones, más que sistemas, yo quisiera saber usted qué opina alrededor de, qué pasaría con la danza folclórica, de qué manera se puede seguir transformando en estos espacios virtuales, entendiendo eso que usted nos acaba de señalar hace un momento. Que si nosotros estamos presos también a poder hacer llegar estas necesidades que tenemos como docentes, a los estudiantes, ¿no? El fortalecer, no solamente ponernos a bailar y que nos sigan, sino que ellos también sean conscientes de que esto, lo que ellos están desarrollando, les genera también beneficios en función a qué, a su parte personal, no solamente la parte física, sino la parte emocional. Ya que si nosotros como maestros les damos el contexto, la parte teórica de lo que ellos están haciendo, nos adentramos y conversamos, generamos un diálogo entre los estudiantes y sabemos y somos conscientes de que nuestra virtualidad nos va a limitar generar de manera física, de repente una conexión más íntima, personalizada, directa, pues por medio de este encuentro virtual, de manera muy particular, poder acercarnos, nos permite acercarnos más a que ellos puedan tener una interpretación mucho más auténtica. ¿Y cómo se logra eso? Darles estas herramientas o generarles este contexto para que ellos conozcan, o a partir de sus saberes previos, a partir de sus propias experiencias, encontrar ese, ¿cómo se le dice? ensamblar, enlazar esas diferentes formas de experiencia, a través de la danza podremos fortalecer el vínculo que tiene el cuerpo, el movimiento, el ritmo, el espacio, ellos como cuerpo en sí, y dentro de ellos sus emociones, con una información que les genere a ellos también una identidad, una autenticidad para poder expresar, de repente no al 100%, pero sí estas formas de ver la danza como una manera de expresión y hacerles llegar eso a ellos, pues creo que es una manera también de fortalecer hasta cierto punto lo que nosotros tenemos como misión, ¿no? en ellos, generarles seguridad, confianza, y sobre todo que se emocionen y se identifiquen con lo nuestro, hablando de la danza folclórica sobre todo. Claro, sí, sí, usted señala claramente en la lectura de su artículo cómo es importante, dijéramos, resaltar o fortalecer mejor esas habilidades blandas, ¿no? en este mundo como tan automatizado alrededor de la tecnología, usted señala la importancia de recuperar de manera holística por medio de la danza a ese ser, a ese ser humano que se relaciona con los otros, con los contextos, eso me parece sumamente importante que usted nos lo señala allí, que podemos trabajar desde la danza. Aquí estamos en las mismas búsquedas, ¿sabe usted? en poder entender que la danza folclórica no es solo forma, sino que también tiene todo un lugar de formación, dejéramos, de construcción, de resignificación de ser humano, eso lo encuentro yo sumamente resaltado en su artículo, ¿no? Quería yo también agradecerle por ese espacio maravilloso donde nos invita a pensar y a pensarnos nuestra labor como docentes, ¿no? Allí alrededor de la danza folclórica, como usted señalaba hace un par de segundos, no es solamente pararse y ponerse, hágalo como yo lo hago, sino como reconozcase usted a partir de esos parámetros que nos ofrece o que esas posibilidades, herramientas, recursos, rutas que nos ofrece la danza folclórica. Maestra, ¿algo más que quieras regalarnos de su artículo, ampliarnos? Yo estoy aquí maravillado escuchándolo. Bueno, para mí es importantísimo la formación, ¿no? La formación. Que uno de manera personal, nosotros como docentes, siempre tenemos que seguir en búsqueda de mejorar, de generar muchas posibilidades y estos encuentros reales que nos permite la danza, pues ir a la fuente, ir, en este caso, si hablamos del folclor, ir al lugar para poder dar a conocer realmente esa vivencia, ¿no? Esa forma de cómo la gente, del pueblo, de la comunidad, de todo lo que encierra, poder dar a conocer una tradición, más que mantenerla, solamente es evidenciarla con todo lo que tenga que quedarse, ¿no? De manera natural y que eso, de una u otra manera, nosotros como maestros, enfocarlo y darlo a conocer. De repente, como usted dice, sistematizar a través de una coreografía, porque eso es lo que hacemos al final, ¿no? Es una propuesta que hacemos en función a que la gente que lo va a ver va a ser importante, va a conmover, va a trascender, que no solamente se queda en un escenario, sino que la gente, de una u otra manera, se va a llevar algo que tal vez desconocía, pero a través de ese encuentro con la danza en escena, esa interpretación, ese canto, esa música, esos movimientos, pues, a uno, de una u otra manera, por más que se niegue, lo va a conmover, pero sí hay un sustento que va de la mano de la práctica y de la teoría, ¿no? Ese encuentro de esas dos maneras de poder generar esa trascendencia de nuestra labor va a hacer que las personas que son ajenas a esta profesión entiendan y empiecen a valorar, ¿no? Eso es sumamente clave, claro, su merced señala como gente que no está pensándose en entender la danza como un lugar de profesión, sino tiene otras profesiones distintas a, también tienen esos encuentros corporales y esas experiencias a partir del bailar, ¿no? Y cómo se construyen también desde la... Usted señalaba ahora en su lectura de los lugares verbales y no verbales que tiene la danza. Maestra, para mí fue un placer compartir con usted este momento, es realmente un aprendizaje muy importante, mutuo, unos diálogos interesantísimos entre la gente que le apuesta a la educación desde para y con la danza. Entonces, un gran abrazo y fue un verdadero placer dialogar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.